Hola, yo soy Wesley Correa de Telecom Entrenamientos y me gustaría invitarte a participar del tutorial de operación de redes IPv6 en el evento de LACNIC33 Online. Junto con mis compañeros instructores vamos a abordar por qué y cómo utilizar recursos de numeración IPv6, cómo implementar IPv6 en el actual contexto de agotamiento de direcciones IPv4. También vamos a abordar otros temas como anuncio VGP en IPv6, utilización de mecanismos de transición IPv4 e IPv6 para que puedas ahorrar sus direcciones IPv4 y utilizar más IPv6 y muchos otros temas pertinentes. Es muy importante que participes, pero para participar hay que inscribirse en el enlace de registro que está en la descripción de este video. Nos vemos en el tutorial. Hasta pronto.